Nos encontramos en la intersección de la calle Frondice y avenida 9 de Julio, precisamente en el mástil conocido como el mástil de la avenida 9 de Julio, aquí en la ciudad de Resistencia, frente a la plaza central. Donde manifestantes han cegado a este lugar, la gente salió a reclamar, salió a pedir que estas medidas que ha tomado el presidente Javier Milei en el día de ayer no sean cómodos, se las dijo, la gente está muy enojada, realmente ha llegado a este lugar con diferentes elementos como ollas, como platos, como botellas para poder hacer este llamado cacerolazo. La gente se va a este lugar hace aproximadamente media hora y aún siguen llegando personas a acompañar a quienes se encuentran aquí. Una movilización que arrancó en la noche de ayer a partir de las cero horas, donde un pequeño grupo ha llegado al lugar. Hoy esta movilización se hizo un poquito más grande y ya gran cantidad de vecinos de todas las edades llegaron al lugar para poder gritar juntos este desacuerdo que tienen con el presidente Javier Milei. Justamente nos está comentando nuestra compañera Florencia Romero lo que está ocurriendo en vivo ahora en la ciudad de Resistencia, en el mástil de la 9 de julio, en la calle Güemes también, con respecto a lo que son movilizaciones de vecinos, de personas comunes y corrientes, como no hay ningún sindicalista ni nada en esa situación, sino que son personas que salen a reclamar en contra de este DNU un nuevo cacerolazo en resistencia, Marlene. Exactamente. Bueno, ahora está calma la situación, más allá de la protesta que estamos viendo en las imágenes, todo muy ordenado, por ahora seguro, pero obviamente tienen su derecho a realizar esta manifestación, esta protesta, esto se está replicando ya que es el segundo cacerolazo en diferentes provincias del país, por supuesto, así que la verdad es que, bueno, hasta ahora viene, digamos, sin inconvenientes, sin conflictos, pero realmente es un derecho y lo están haciendo notar, como también la disconformidad. Justamente escuchábamos a Florencia recién, cómo resuena de fondo esos golpes de las cacerolas, de los platos, así que se están haciendo escuchar en un país en democracia como somos. Sí, hay un descontento después de lo que fue el anuncio en el día de ayer del DNU, por supuesto que comenzó con unas cacerolas en particular en los edificios de Buenos Aires, se fue replicando poco a poco tras lo que fue una jornada en la que se esperaba que los piqueteros, en cierta medida, estén presentes en el día de ayer. Sin embargo, el DNU fue a las 21 horas. Posterior a eso, gente común y corriente, no sindicalista ni nada de eso, fueron los que se expusieron frente a las calles y con sus cacerolas, que se replicó en todo el país hasta horas muy altas de la madrugada en el día de ayer. Esto es ahora en Rosario, Santa Fe. Estamos viendo imágenes masivas. Multitud, multitud en Rosario, en la provincia de Santa Fe, ahí lo estamos viendo. Incluso hay personas en los balcones, arriba de los techos, realmente es impactante la imagen. Claro, exactamente. Estamos viendo en imágenes lo que es un nuevo cacerolazo en su segundo día, después de lo que fue el anuncio del DNU de este decreto de necesidad y urgencia. Vecinos se manifiestan en contra del decreto de Javier Milei. Esto se está replicando en todo el país. Esto ahora es la ciudad de Resistencia. Muchísima gente sale a las calles a recriminarle al presidente de la nación con respecto a lo que fueron estas 33 leyes incluidas en un documento con 366 artículos, Marlene. Exactamente. Bueno, ahí vemos a la gente siempre, por supuesto, con la puesta en escena, con la bandera argentina, orgullosos de su país y peleando, por supuesto, por sus derechos y haciéndose escuchar. Así que ahí estamos viendo a esta señora, ellos violencia, nosotros resistencia. Ellos violencia, nosotros resistencia, no al ajuste, venden la patria. Son tanto los carteles que se ven en las manifestaciones, Marlene. Exactamente.